Música Este es un proyecto que se enlaza a lo que es mi trabajo mi trabajo en la investigación y el desarrollo de mi concepto de paisaje y de naturaleza Fitoformas, como bien dice su nombre, se refiere a las formas de la naturaleza a las formas vegetales Parte de mis intereses como artista están en descubrir las formas y construir nuevas formas Para este proyecto utilicé de referencia las obras de Alexander von Humboldt y sus expediciones como un camino para construir una suerte de guía para empezar a investigar lo que son las plantas, los fenómenos y todas esas relaciones que existen dentro del paisaje Estas piezas hacen una referencia directa hacia las flores Las piezas se llaman flor de oreñal y flor de mango Son abstracciones tanto de la idea de la flor como de lo que significan Es decir, la relación de la flor con la prosperidad, con lo femenino Es una de las relaciones que yo establezco con estas piezas Estas piezas son un ensamblaje, un ensamblaje con tirras y esculturas Son un homenaje a la obra de George O'Keefe Establezco una relación entre la cala y lo que representa la cala Con los bodegones de huesos y paisajes que hizo este artista en su etapa pictórica Me gusta construir esas relaciones también en cómo se establecen los discursos de las referencias Con los temas que voy desarrollando a lo largo de mi investigación Este rincón está inspirado en el bosque de Muberito Uno fue en su tiempo uno de los bosques artificiales más grandes del mundo Es un bosque de pinos que en su tiempo se vivía para satisfacer la demanda de pino en nuestro país Como muchas de las situaciones que se presentan en la actualidad Un poco el descuido y el maltrato con el bosque ha hecho que esté a punto de extinguirse Es una especie de crítica un poco o digamos que una forma más comprimida de país Donde se aplican las mismas formas de mantener y de cosechar y de cultivar lo que sería el bien nacional Muchas de estas piezas que presento son ensambladas entre distintos materiales Porque tenía un especial interés en darle un discurso escultórico a la terracota como medio y como material Esta pieza se llama árbol en atrapasueños Está hecha con madera de guayao Y tejí una red en una fibra Que bueno, me hace un poco alusión a Mérida y a sus árboles llenos de una suerte de planta colgante Que llamamos barba de palo Esta pieza es una corona de hojas con luna escondida Bueno, retrato un poco parte de lo que fue el confinamiento y el registro digamos que diario Es cíclico de barrer las hojas de los árboles frutales que hay en mi casa Las semillas, piezas que para mí son una abstracción de la planta Una suerte de reducción de todos sus componentes Una especie de contenido de la esencia en totalidad de la planta Los cristales que son unos cuarzos contaminados de hierro rojo que obtuve en los entrenadores de mi casa Fueron digamos una suerte de medio, de material que pude aprovechar para establecer contacto Digamos que relación también con lo que sería el trabajo y el uso de la terracota Estas piezas representan un poco lo que sería el musgo Como primera capa vegetal Esta serie de collage son parte de la serie llamada germinar el cuerpo Y son una especie de sueño utópico Donde el hombre evoluciona en un camino distinto Una suerte de camino vegetal Me imagino una especie de ser vivo que evoluciona Sustituyendo sus extremidades por ramas O floreciendo O digamos que evolucionando en un camino distinto al que creemos También esta idea general, la serie tiene como concepto Esa forma de igualar evolutivamente tanto al hombre como al mundo vegetal Son seres que evolucionan, que crecen de una manera distinta Y podemos establecer diálogos muy interesantes con ellos En fin, es una especie de suerte de sueño Los panales, que es el nombre de esta serie, de estas piezas Están inspirados en la avispa alfarera Que es un animal que construye en nidos con formas de vacíos de barba Entonces establecí un poco relación con esa idea del uso de la materia prima En la naturaleza y construida igualmente por un ser animal Se repite esta idea de patrón Con hueco, el agujero Digamos que es una suerte de antropomorfización De la forma y de la vista Esta serie es un homenaje a la obra de Roberto Obregón Donde hice un registro de las estrías de un árbol derechoso La pieza se llama Corazones Estas piezas son, digamos que, extremidades de plantas Se llaman ramas Y son, básicamente, la representación de cómo las plantas cambian y mutan Una vez más, estableciendo esas relaciones entre las plantas Creo este diálogo de lo que serían las Brain Roots Que son esas teorías del árbol donde las plantas construyen una suerte de conexiones O toda una red de enlaces bajo la tierra Donde pueden comunicarse, alertarse E incluso pueden intercambiar nutrientes Digamos que es una especie de internet entre las plantas Y todo tipo de especies vegetales Los paisajes antropomórficos son una serie donde establezco relación Entre la idea de paisaje que nosotros fabricamos en nuestra infancia A través de juguetes Estos ensamblajes de concreto y asfalto y juguetes Digamos que juegan un poco con esa idea De la necesidad que tiene el hombre, el humano, por abstraer la naturaleza Cinco semillas y lo inefable Son una construcción en concreto utilizando caracoles Donde jugué un poco con la ilusión, con lo desconocido, con lo que se descubre del paisaje Las hojas de fuego construyen una relación digamos que con la sequía, con la candela Con ese momento del año donde la naturaleza en general tiene que adaptarse y tratar de sobrevivir Territorios muy bucares son parte de la serie de huellas Donde utilizo el material, el barbo Para dejar impresiones de la corteza de los árboles Y así construir una suerte de paisaje, un territorio Esta pieza que está inspirada en el manifiesto del tercer paisaje Que es un manifiesto que habla sobre cómo puede plantearse un nuevo tipo de urbanismo Donde se incluyan estos paisajes o oasis que crecen en la ciudad, que crecen en el asfalto Las plantas espontáneas, que era lo que llamaba jucumbot al briñal, a la maleza Son digamos que parte esencial de lo que es el gesto y la esencia de todo paisaje Son esas plantas que continuamente están floreciendo Y que brindan digamos que a los animales polinizadores, por ejemplo Continuamente el alimento Son digamos que esenciales en lo que es el concepto de naturaleza y de paisaje Hola amigos de ValeTV La Feria del Libro de Frankfurt abre sus puertas de manera presencial Luego de una pasada edición de manera digital debido a la pandemia por COVID-19 La cual sigue presentando problemas y dificultades técnicas y logísticas para este tipo de eventos La edición número 73 de la Feria de Frankfurt tiene más de 1.500 expositores de más de 70 países Con Canadá como invitado de honor Los detalles sobre esta feria los tiene María Luz Moraleda de la DW Deutsche Welle Hola que tal, un gusto saludarles de nuevo Tras una edición puramente digital por la pandemia La Feria del Libro de Frankfurt de este año volvió a ser presencial Eso sí, se logró reactivar el negocio editorial durante 5 días Pero no volver a la absoluta normalidad El objetivo era que esta feria fuese un importante punto de encuentro entre autores y lectores Ya que el sector necesita más que nunca intercambios y visibilidad Según explicó su director Jürgen Boss Si en 2019 más de 300.000 visitantes acudieron a la Feria del Libro bajo la situación actual de pandemia Frankfurt pudo acoger solamente un máximo de 25.000 participantes al día 2.000 expositores de 80 países Respetando siempre las normas sanitarias de acceso como el cubrebocas obligatorio entre otras De este modo la feria más importante del mundo de la literatura Se ha convertido este año en un evento híbrido Exitoso con debates, conferencias y lecturas tanto online como presenciales Reconnect, reconectar es el lema de esta edición Que también significa implícitamente que hay definitivamente cosas más importantes Que conectan más que una conexión a internet Como dicen sus organizadores los contactos se hacen mejor fuera de este mundo online Y no se podrá jamás comparar con el contacto físico directo que fue la feria del libro más internacional Por su parte el premio del libro alemán 2021 a la novela del año En lengua alemana fue a parar a Ani Ravik Schubel por Blauefrau Una novela sobre el poder y la impotencia Esta escritora cuenta la historia de una joven que lucha por su identidad Tras ser violada entrelazando hábilmente los destinos y los niveles narrativos El otro gran premio de esta feria, el de la paz que otorga la Cámara de Comercio Librero Alemán Se concidió a la autora y cineasta zimbabuense Tizzi Dangaremba Ella se dio a conocer por su trilogía de novelas sobre una mujer adolescente Y su lucha por la autodeterminación femenina Escribió esta obra durante tres décadas El primer volumen en 1988 Y fue por tanto la primera novela de una autora negra Que se publicó en su país natal Zimbabue Según el jurado, la artista de 62 años no solo es una de las más importantes en su país Sino también una voz indiscutible en la literatura contemporánea de África Canadá es el país invitado de honor de este año Y tuvo que esperar para poder estar presente Ya que le correspondía el año anterior Bajo el lema Singular Plurality El país aportó su popular y rica tradición literaria en inglés y francés Con un pabellón in situ y un programa híbrido de eventos Además la literatura canadiense actual Reflejó este año la diversidad de su sociedad Con voces protagonistas de sus autores indígenas Para 2022 ya conocemos el país invitado de honor de esta feria de libros Será España con el lema creatividad desbordante España traerá más de 70 escritores, ilustradores, traductores, editores y periodistas En este lindo e importantísimo idioma Y como siempre no nos olvidaremos de poder contárselo desde Deutsche Welle Se despide con mucho gusto Hasta la próxima María Luz Moraleda desde Berlín Estoy emocionada No solo por la actuación de tanto de los protagonistas Sino por sentir en vida básicamente como si acabara de ocurrir esta situación Ver también como reflejan el surgimiento de Tom Ford Es como un momento súper conmovedor Y en general lo que es la línea estética de la película Así como la colorización y la fotografía Que es evidente que es una obra de arte Siento que esto es una película que va a trascender Así como para muchos una referencia podría ser El de San Barbarella o el Titanic Esto es digamos una especie de cine intelectual para la moda Ah, Parísio, mi esposo He sido Gucci toda mi vida Es un empire Puedes ayudar a la familia Gucci no es emocionante Y todo el mundo sabe Pero al menos es mi nombre, sweetie Nuestro nombre Una historia pareciera bastante precisa y bien contada Llena de esas intrigas Pero además llena de esa belleza y esa estética Que fueron todos los amantes de la belleza que estamos aquí Era lo que queríamos ver Y lo vimos Y además que vimos unas situaciones maravillosas Todo el cast impresionante La personificación Muy bien logrado Los personajes Saber lo que pasa con estas dinastías Más allá de que luego sean compañías que terminan siendo de público y vendiendo acciones Me parece interesantísimo que Salma Hayek haya hecho el papel de la divina Porque hoy en día básicamente es la dueña de Gucci Eso fue un detallazo El casting me encantó completo Domenico de Sole, idéntico Adam Driver, súper chévere Tom Ford, igualito También me pareció y sobre todo Gaga Se la comió y creo que va para el Oscar Me encantó la visión de Ridley, Scott Directorazo Lo admiro mucho Y ahora lo admiro más Me encantó realmente este estreno de la película Gucci que estaba esperándolo con ansias Porque quiero confesarles que me encanta Lady Gaga ahora como actriz Y quería venirla a ver porque tenía muchísimas ganas de ver cómo era su ocasión Realmente no me decepcionó, tengo que decirlo Este, me encantó el casting Y bueno, como buen diseñador de interiores Me fascinó la ambientación Creo que su vultipenda Este, todo el tema de la iluminación me pareció fabulosa Bueno, todo realmente la producción de la película me encantó Así que bueno, les recomiendo que vayan a verla House of Gucci Bueno, finalmente vemos The House of Gucci La nueva película de Ridley Scott Ridley Scott, la verdad es que este año Tiene dos grandes posibilidades al Oscar Por un lado, el duelo, el último duelo Y ahora con la casa de Gucci Que reúne primero un elenco maravilloso Vemos al fan chino que está divino Jeremy Irons impresionante Bueno, como siempre Jeremy Irons Pero además vemos unos nuevos Vemos a Adam Driver que está digno de un Oscar A Lady Gaga que si bien La verdad es que yo me imagino que va a estar nominada Bueno, la vemos allí Nos encanta sobre todo como cantante Pero no desluce para nada Y vemos también a muchas otras figuras del cine Yo creo que es una película que sobre todo mezcla mucho de Shakespeare Mucho de poder Como el propio Ridley Scott lo decía Es una lucha entre Borja Lo que pasa que en este caso No son los Borja Y no son los ruchos A mí me parece una película estupenda No son el que considero I doy mi atención A particularmente etica Pero estoy justo Inscribo a Unconventional Punishment Diario 1,395 especies de aves viven en el país hasta el momento pero cuántas venezuelas mueren a diario en un ave Buenas tardes bienvenido una vez más a esta su casa la editorial Eclesidra en esta ocasión para presentar el libro urgente, el poemario urgente de Beira Lisboa un poemario que se ha tomado digamos su tiempo, su espacio para presentarse ¿no? Beira Lisboa es poeta, docente, editora y correctora además realizó el diplomado de edición de la Universidad Central de Venezuela y diplomado en escritura creativa además Beira Lisboa ha participado en diferentes talleres de poesía y obtuvo la beca para participar en el undécimo seminario de literatura argentina y latinoamericana de la fundación Mempo Yardinelli en Argentina fue ganadora del primer concurso de cuentos cortos organizado por la UNIMEP y él crea en el 2009 ha sido facilitadora de talleres de lectura y escritura en diversas instituciones nacionales así como jurados de concursos literarios algunos de sus textos han sido publicados en revistas web y en el 2013 publicó la plaqueta de poesía Riberas de Pan taller editorial del P Soluble si el río es el que vuela y se sacude ¿qué hace entonces la mano en movimiento? si la que pasa y no saluda es esa piedra ¿de dónde salió la voz del desagravio? si soy yo esta que muere y suele reprender sin autorización a su conciencia el pájaro vuela alrededor de la plaza su vuelo en realidad no existe tampoco el pájaro pero algo hay que decir de estos ojos desiertos urgente surge de los sellos urgentes de la administración pública de las etiquetas urgentes de las redes sociales por cada urgente visto un poema para volver a lo importante a lo verdadero el hombre habla fuerte en la funerar pero el hombre no sabe darle la atención ahí viene la sopa ahí viene la carne este poema tiene un epígrafe de una línea aérea que dice servicio de pesquisa gratuito de Lisboa para Veira que me busquen y digan cuándo yo acudiré puntualmente enseñenme a falsificar mi firma ser persona non grata en el exilio que me devuelvan que no me dejen entrar a las primeras notas del arrullo verdadero no conozco los ruidos de esta casa trazo una línea en mi pelvis unto de pie en las paredes del baño algo circunda mi boca y no soy yo ni mi sombra jugando a su suerte no conozco los ruidos de las paredes del baño